La gobernación de Antioquia, el municipio de Guatapé y las juntas de acción comunal trabajan en la potabilización de los acueductos rurales de ese municipio. 550 millones de pesos son invertidos en esas obras. El acueducto llegaba pero en unas condiciones pues mínimas. Así recuerda Olga López, habitante de la vereda del Roble en Guatapé, cómo era el agua que consumían años atrás, cuando no contaban con un buen sistema de acueducto. Nuestros viejos trabajaron, construyeron el acueducto, lo trajeron desde la montaña, en manguera, como era anteriormente, como ellos podían hacerlo, lo llevaron hasta sus casas. A partir de ahí ha venido una evolución, ya toda la comunidad del Roble tiene acueducto en sus casas. Gracias al trabajo del gobierno departamental y local, se invierten 550 millones de pesos en la optimización y potabilización de los acueductos rurales de Guatapé. Beneficio va a tener muchos, porque ya la gente no va a tener que estar comprando el botellón en la tienda, se le va a decir que la economía se le demora un poco. Va a tener que estar hirviendo el agua como lo tienen que hacer ahora. Es un beneficio que les va a causar en su bolsillo. Con el desarrollo de las obras en la zona rural, cerca de 500 familias y fincas de veraneo se benefician del nuevo sistema de agua potable rural en Guatapé.